Con una inversión de 22 millones de colones aproximadamente, se lleva a cabo la reparación de las vigas de este puente doble carril ubicado en San Cidro del General. Esta obra se encuentra sobre el río San Cidro y fue construida hace unos 15 años. Sin embargo, sufrió un daño en la parte de aguas abajo, por lo que se contrató una empresa para que realice las obras. Este puente lo que se le está haciendo es reparando unas vigas sobre la parte de abajo, digamoslo así, aguas abajo se le llama. En donde estas vigas son prefabricadas, entonces se trajeron desde San José, se demuele las vigas que están dañadas y se colocan las nuevas vigas y el nuevo piso. Esto es garantizando que los usuarios no tengan ningún problema, ningún perjuicio al transitar por esta vía. Este puente mide unos 20 metros de longitud. Estas obras se están realizando con la empresa Puente Prefa, la cual es la única en el país que hace este tipo de obras y la que tiene los moldes y los tipos de estructuras que se tienen que aplicar en este punto. Mientras se realizan los trabajos, hay paso regulado por la zona. El trabajo estaría durando cerca de 22 días. Este proyecto se espera concluya en unos 22 días. El trabajo estaría durando cerca de 22 días.